¿Operativo en la jornada de hoy que tiene que ver con las armas que estaban en el archivo en la zona de efectos? Sí, en el día de la fecha procedimos a dar cumplimiento a las distintas órdenes judiciales de destrucción relacionados con armas y material controlado que había sido dispuesto oportunamente por los distintos órdenes judiciales del departamento de Bahía Blanca. Del procedimiento participó el Servicio Pitenciario Bonerense que son los encargados de llevarse las armas, custodiarlas y luego posteriormente hacer entrega a la Agencia Nacional de Materiales Controlados que es la MAC que es la que en definitiva se va a encargar de proceder a la destrucción o darle un destino final a esas armas. ¿Qué cantidad de material se impuso? Bueno, se han retirado 500 armas de fuego, 294 efectos que contenían material controlado, miras telescópicas, cartuchería, etc. Y también en esta oportunidad se han llevado 773 armas blancas. ¿Es un trabajo que tiene que ver con este secuestro que se produjo en el Departamento Judicial en el último tiempo, en los últimos años? Sí, esto abarca un periodo de los últimos 20 años y este trabajo que se viene realizando de hace dos años con personal que hemos dispuesto exclusivamente para este trabajo, viene normalizando y llevando adelante un proceso de identificación de esas armas que están hace mucho tiempo almacenadas en nuestra sala de efectos, corroborando el estado judicial para que esté en condiciones de ser destruida, verificando los números de serie, completando las planillas correspondientes, las obleas y forma parte de un pequeño lote de las más de 7.000 armas que todavía tenemos almacenadas esperando su procesamiento para su posterior destrucción. Hace más o menos dos años que iniciamos este proceso de normalización que nos permite no solo regularizar la situación, sino también ganar espacio en nuestra sala para poder seguir ingresando nuevos objetos que son secuestrados anualmente en el marco de las distintas investigaciones. ¿Son armas entonces que van a ser sacadas de circulación? Sí, el destino final posterior lo va a realizar el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a través de la Agencia de Materiales Controlados, que se va a hacer con posterioridad, pero sí todo lo recolectado en los distintos departamentos judiciales por convenio entre el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y el de la Nación, una vez al año hacen una destrucción general y bueno, estas armas tendrán ese destino, la fundición.